Para conocer un poco más justamente de estas ofertas que se lanzan hoy. Bueno, la verdad que para nosotros es increíblemente un buen momento porque el gobierno provincial lleva adelante desde el concepto de la red, incluso de las plantas funcionales, y el concepto también de cuidar la economía, sigue garantizando educación para todos los jóvenes de la provincia de Misiones que desean seguir estudios superiores. En este caso se está poniendo a consideración hoy, gracias al esfuerzo y el trabajo de Alejandro Lloroth como director de Educación Superior, él, su equipo, también de trabajo del Consejo General de Educación, la señora Ministra, que obviamente Ivonne Aquino también interviene en la decisión política, y el Estado presente, digo, a través de esto que llamamos nosotros alta política, se presentan en sociedad hoy, además de 50 tecnicaturas como ofertas distribuidas en todo Misiones, es decir, acercar la educación y la posibilidad profesional a los jóvenes de toda la provincia, y por otro lado, nuevas carreras, profesorados que en función de ese relevamiento de necesidades para seguir apuntalando la calidad de la educación misionera, dándole especificidad precisamente al conocimiento, se habilitan tres carreras, la carrera de profesorado en educación secundaria en física, carrera del profesorado en educación secundaria en química, carrera del profesorado en educación secundaria en geografía, todas gratuitas y ubicadas en el interior, porque bueno, sabemos que Oerá, Posada, Iguazú, por ahí tienen, digamos, ofertas, por lo tanto, pensamos en un epicentro territorial y por eso se hacen. En Puerto Rico se habilitan la de física y la de química y la de geografía en el dorado. Y para ello también se hizo un trabajo, por eso digo, hay todo un trabajo minucioso territorial con la intervención de, incluso, del vicegobernador de la provincia, Oscar Herrera Guad, por eso es que estamos acá, digo, conociendo en el trabajo diario que nos hemos, que estamos trabajando juntos desde hace años, aparece también como impulsor, digo, de estas ofertas y con el esfuerzo compartido porque para física y química necesitas laboratorios, entonces la determinación de firmar un convenio que va a proceder hoy, ese convenio para la utilización de los notables laboratorios que tiene la EP10 en Puerto Rico, o sea que ahí también va a ser el lugar, el epicentro, digamos, formativo para justamente todas estas prácticas que son indispensables a la hora de hablar de profesionales de calidad. Así que el Estado presente, el sindicato que siempre habilita la discusión y al aporte de ideas y concretarlo con hechos y las autoridades, nuestros funcionarios que se ponen todas las pilas y todas las garras en este momento tan complejo del país, cuando en el país se cierra y se ajusta, digamos, en educación, emisiones se habilita y se garantiza educación para todos. ¿Eso es para el año que viene? Sí, todas estas carreras se habilitan desde hoy, digo, ya con este evento que vamos a tener en minutos, se dan a conocer los links como para que todos puedan inscribirse y lo otro que también es iniciativa de la Dirección Superior, es que lo van a hacer todos vía online, o sea, en cualquier lugar se acerca, digamos, la posibilidad, en sus casas pueden inscribirse, tener las constancias y demás como para poder administrar, digo, sus propios tiempos y también hoy no es lo mismo trasladar a los hijos hacia los centros con lo que eso demanda económicamente, ¿no? Ahora se le acercan las ofertas a sus casas, entonces eso también es política de Estado en misiones.